No soy tu colega, y sabes, vale que te importe una mierda, pero no me lo fastidies, porque a mi se me importa, y muchas mierdas Todo se va a arreglar No, no se arreglará, eres el peor del mundo, y tu novia te ha dejado por gilipollas Y esto va por esa gente que trató de engañarme Y se acerca por plata, más de una playmate, y más de un amigo que resulta ser feo Cuando saco la libreta, al falso, el culo aprieta, hablan a la espalda y a la jeta, pide un peta Señoras y señores, siempre sirvo mi prendeta Sunboy, no seas necio, recuerda que en esta vida todo tiene un precio Si tienes bien escaticiados, nene, más de un colega te venderá si le conviene Por eso antes de estrellarte, haz que el coche frene Y larga de tu life, falsos frenes que te apenen Plena pa' aquel que no esté libre de pecado Pa' el embustero vendido que siempre acaba de lado A ese que tiene el barrio aterrorizado Por paleros y un respeto, y que por todos es odiado Y es que, hoy la cosa va de pasta Por billetes verdes hasta rebeldes ponen su culo en subasta Y nosotros testigos de que esto va mal Amigos rompen por drogas, deudas a un aquial En estos rebaños, de engaños hay recital Cuando valoras las pequeñas cosas ahora es vital Como el respeto, en concreto Por cada vez que contaste un secreto Después de tanta pena y tanto lloro Y tus amigos lo empeñaron como una cadena en un compro oro Patini, pitini, papel Los falsos frenes como él Tú ríes y baila tu él Que mientras tanto tu novia se sube en una nube a mi torre y fel Atracar el oso pa' robar la miel Después matarlo para vender la piel Revolucionante como apel En la batel, estoy listo pa' subir el nivel Añoro y extraño a esa gente de antaño Que no vivían solo en el engaño Y hacerse daño a estar mal gratis Echáis por fuera el pis De tanto énfasis a la hora de tragar pastís Crisis física y mental de norte a sur Los niños dejan la escuela pa' ser como Tupac Shakur Y esto va por esa gente Que trató de engañarme Se acerca por plata más de una playmate Y más de un amigo que resulta ser pay Cuando saco la libreta Al falso, el culo aprieta Hablan a la espalda y a la jeta Pide un peta, señoras y señores Siempre sirvo mi... Y esto va por... Me cago en Dios Falsos como la sonrisa de Rajoy Hoy traigo el hip, pongo el chip como a Joim Es que pocos quedamos siendo verdaderos Mucha amistad sin cierto Por el dinero Somos amigos pa' que te pague la copa Solo es tu amigo cuando le invitas a Coca Venga hombre, no me toques los cojones Menudos pedazos de miel Solo te recuerdan pa' salir de juerga Si tienes un problema o estás de bajón Más solo que el Robinson Incluso sentado en tu sillón y piensas ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde? Pon esta canción y no tengas miedo al enemigo Si no al amigo Falso que te abraza Que abre la bocaza Te dice lo que quieres oír Se dirige con respeto hacia ti A la espalda te hace la burla Con dos o tres perras Se inventan algún bulo No tienen vida propia Tan solo son copias Que viven en la inopia Con mi propia actitud Que les dé por culo Yo sigo así de chulo Porque puedo Orgulloso de quien soy Porque soy un verdadero Auténtico Y genuino Sigo mi camino Dejando atrás Depresiones Decepciones De relaciones Que en ocasiones Suelen salir mal Situaciones Sin pantalones En habitaciones Quemando la goma Que guardo en los cajones Ya sabes como va Como va Bueno Esto va por todos aquellos Que no saben el significado De la verdadera amistad Y por aquellas mujeres Que les late el coño Y les huele el corazón Y esto va por Esta gente Que trató De engañarme Y se acerca por plata Más de una playmate Y más de un amigo Que resulta ser fe Y cuando saco La libreta Al falso El culo aprieta Hablan a la espalda Y a la jeta Pide un peta Señoras y señores Siempre sirvo mi vendetta ¡Suscríbete al canal!